Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo acá en el Centro Miocard, quien les habla, Marco Antonio Méndez Aquino, técnico superior en mecánica automotriz. Tenemos un vehículo, como ustedes pueden ver, Toyota, y vamos a ver el día de hoy los reguladores del sistema de dirección. Acá tengo un sistema de dirección mediante una cremallera, ustedes podrán ver, acá está la cremallera. Y tenemos en uno de sus extremos el regulador. Voy a agarrar una herramienta para poder soltar esta situación. Efectivamente lo solté para hacer un poco más suave y más violento el video. Y tenemos acá lo que es la parte del muñón de dirección, este es nuestro muñón de dirección, nuestro dado de dirección, y vamos a comenzar a regular. En esta situación podemos volverlo divergente. Si giramos en este sentido, hacemos que esta rosca de acá vaya saliendo. Notamos esa situación. Entonces, el efecto que vamos a ver es que la llanta, la llanta se va a ir guiñando hacia afuera, es decir, va a tener un ángulo divergente. Se va a abrir la llanta, entonces este regulador nos ayuda a poder variar ese ángulo de convergencia, ya, en un sistema mediante una cremallera. Bueno, eso es todo por el día de hoy y esperemos que les haya gustado.